Son diez puntos, vamos a decir que es el decálogo del buen profesional. Lo primero de todo, empatía. Pensar qué le hace falta a mi usuario, qué necesita para planificar los servicios. El segundo, la jerga. Nunca utilicéis palabras que no entienda vuestro usuario. Hablar en su lengua, en su idioma, en su contexto. Tercero, la estrategia. Ser estratégicos, planificar vuestros servicios y vuestros productos siempre desde una perspectiva de aquello que es necesario y cómo conseguirlo. Siempre de forma estratégica. Cuarto, el marco legal. Atender al marco legal, pero ser prácticos. No os quedéis en eso, en el marco legal solamente. Ser muy prácticos. Quinto, el cambio. La gestión del cambio. Ser innovadores. Ir hacia adelante y cambiar las cosas.